Con esa carita tan dulce que llevas Y esa mirada que no deja hablar Peinado de helado te sirve de anzuelo Cuartada ideal para disimular Y sin saber encontré Algo en ti que me alucina Tú, ángel cruel de tu piel Un adicto sin salida Eres tú quien abre mis heridas